¡Vientos huracanados en un típico partido de Copa Libertadores! Pese al fuerte aguacerdo de la tarde y los constantes amagues de lluvia en la noche, los hinchas se calentaron con un triunfo sufrido, pero con sabor dulce. Fiesta en el estadio adentro y afuera. En toda la ciudad se vivió la noche copera con un nacional que ilusiona. Ambiente cálido para una noche fría. En el paladar, un dulce sabor copero. La chocolatita copera para la Libertadores, para el recuerdo, la que nos vamos a llevar este año. El estado de tiempo presagiaba vientos huracanados. ¡Carpas a dos, carpas a dos, carpas, carpas, señores, carpas! Y aunque la lluvia hizo presencia, los verdes no le temían a un huracán. No, eso no a Sara. Hoy no, hoy no a Sara. No, no, hoy le vamos a hacer pues unos tres o cuatro a huracán. Vamos a llevar ese huracán para Argentina. La primera ráfaga fue verde. ¡Oh, la pelota, poco para la portería! ¡Gol! Luego sopló en contra. ¡Gol! Un lobo cortó la ventisca y puso la clasificación a los pies verdes. ¡Gol! Y aunque el globo amenazó con elevarse, los de rueda lucieron un copete para avanzar. Al final la suerte argentina estuvo echada. El globo quedó en tierra muy disgustado, mientras el huracán verde sopló fuerte hacia cuarto de final.